1 a 1 Bienvenidos a 1 a 1, yo soy Ramiro Avendaño, estamos hoy con Heráclito Landínez, representante a la Cámara. Representante, bienvenido a 1 a 1. Ramiro, hola, gracias por la invitación y aquí estamos, como usted me dijo, para conversar. Como sabes, 1 a 1 busca conocer a las personas detrás de los personajes, es como tender puentes y encontrar las coincidencias en donde digamos podamos entendernos mejor. Un poquito quisiéramos entenderte desde lo humano, cuéntanos un poco historia de vida, cómo era tu vida de niño, cómo fue todo este proceso para llegar a estar en una posición de representación de tan alta importancia en Colombia. Sí, Ramiro, yo creo que se lo dice muy bien. Detrás del personaje, todos actuamos un personaje. Sí. En la vida, en laboral, en la vida, en lo político, en lo social. Yo me acuerdo de una película de Wadnan que decía El Guasón, me encanta la sinceridad de un hombre enmascarado, refiriéndose a Wadnan. Como eres enmascarado, puedes decir lo que será. Pero todos realmente tenemos una vida y unas vivencias. Yo soy hijo de una familia de campesinos, agricultores. Mi papá es de Capitanejo, Santander, cultivador de tomates y de tabaco. Mi mamá dedicada a la crianza de sus hijos. Doce hijos. Doce. Doce vástagos. Muchos niños siempre en la casa. En mi imagen siempre tengo gente, niños, fincas, perros, gatos, muchos niños jugando o peleando, pero muchos en la casa. Y yo creo que es la representación de mucha gente en este país. ¿Dónde te criaste? Me crié en Cúcuta. Bien. Porque mi papá y mi mamá son de Capitanejo, Santander. Mi papá de Capitanejo y mi mamá es de San Miguel, Santander. En la época de la violencia o la violencia política liberal conservadora, mi nono, o sea, mi abuelo, se fue para Cúcuta y se llevó a sus hijos. Y mi padre, mi papá, que está enamorado de mi mamá, muy jóvenes, de 18 años, 17 años, le dijo a mi mamá, se va a Cúcuta y volvió y se la llevó para Cúcuta. Se establecieron en Cúcuta, en las riberas del río Pamplonita, a seguir cultivando tomates y tabacos. Y ahí nacimos y crecimos nosotros, todos, 12 niños, 6 hombres y 6 mujeres. Y en una familia tan grande, ¿cómo se te despierta, digamos, la pasión por el servicio y por el servicio público? Digamos que es donde estás metido, entiendo, ya hace bastantes años y quiero que nos cuentes un poquito también de esa historia. Sí, yo era, como mis hermanos, buen estudiante, pero yo era un nerd, yo era muy buen estudiante, que leía, que me dedicaba a aprender matemáticas, español, sociales, yo era muy bueno. Y entonces, generalmente, en la escuela y en el colegio, eligen a los mejores para que sean como los voceros de su salón, el representante de su salón. Y ahí me fui encarrilando. Me vine a Bogotá porque me gané una beca para estudiar en el año 91, que comencé mi carrera profesional de administración pública en la ESAP. Por ser buen estudiante, por ser el mejor estudiante del municipio de Los Patios Norte de Santander, me vine a Bogotá. Y ahí fui elegido presidente del Consejo Estudiantil como en el año 93, en esa época. Y ahí fue despertándose mi interés por lo público, por mi formación en administración pública, pero sobre todo por la interacción con muchachos, hombres y mujeres que viníamos en esa época de todo el país. Creo que era una verdadera universidad nacional. Y todos eran los mejores estudiantes de su municipio y de su colegio. Y además una experiencia fabulosa en ese sentido, estaba aprendiendo de los demás también. Claro, porque eran mentes brillantes, pero eran muy buenos estudiantes, muy buenos, eran los mejores. En esa época el límite del Ixos era 400 puntos. Todos tenían por encima de 350. Bien. Todos, incluso uno de 389 a 10 puntos de ser el examen perfecto. Entonces eran muy buenos estudiantes, con muchas experiencias, con otros acentos, con otro mundo. Ese es el país, es el país en el ESAP. Y ahí comencé mi, digamos, mi inclinación más a lo público y al servicio público y a la representación política. Después, con un amigo mío de Cúcuta, que fue ministro de Comunicaciones, lo nombraron alcalde de Cúcuta. Porque el alcalde que estaba en su momento salió y él ingresó como alcalde de Cúcuta. Y me llevó de secretario de gobierno a mi ciudad, a Cúcuta, área metropolitana de Cúcuta. O sea, para mí era... Muy importante. Muy importante. Muy importante. Porque 10 años antes había salido al colegio y 10 años después volvía como secretario de gobierno. Ah, fue así de joven. Sí, muy joven. Era una época en que todos éramos jóvenes, Ramiro. Ajá. Sí. Jóvenes indocumentados, decía García Márquez. Ajá. Y entonces era volver a mi ciudad, fue algo muy emocionante. Y entonces hice, digamos, mi tarea bien, hice mi ejercicio profesional bien. Y me pidieron que fuera candidato a la alcaldía de Los Patios Norte de Santander, que hace parte del área metropolitana de Cúcuta. Es el segundo municipio más poblado de Norte de Santander después de Cúcuta. Muy bien. Y no es como dicen los mayores políticos, me pidieron que fuera candidato. Mis amigos del colegio me dijeron, Edgar, Aclito, métase de alcalde. Fui candidato y estuve, saqué 8700 y algo de votos, a muy pocos votos de ser elegido alcalde. Y entonces, no pude ser alcalde, en el 2001 me regresé para esta ciudad, que es la ciudad de todos. Esta es la única ciudad que uno puede decir que es ciudad. Sí. En el sentido de que la gente, por méritos, viniendo de cualquier parte del país, de la costa, de Antioquia, del sur, de Los Llanos de Santander, pueden buscar su espacio en esta sociedad sin limitaciones por su origen social o por su origen regional. Bien. Y esta es Bogotá. Esta es Bogotá. ¿Volviste a Bogotá? Bogotá, a continuar trabajando en lo público y en relación con amigos del mundo de la política, del mundo del servicio público. Sí. Porque estar en esto del Estado, en esto del Congreso, del gobierno, es servir, servir a los otros. Ese debe ser, ese debe ser el deber ser de la política y de los gobernantes en el mundo, el servicio a los demás. Incluso la Constitución Política del 91 llama a los funcionarios públicos, no como en el resto del mundo que le llaman funcionarios, sino que le llamamos servidores públicos. Servidores públicos. Con rango constitucional. Sí. En el resto del mundo, habla hispana, le dicen funcionarios, porque desempeñan funciones públicas. ¿A qué le decimos servidores públicos? Que es una ganancia, digamos, en la Constitución del 91. Pues yo no había, no me había detenido a entender eso y a analizarlo, me parece súper interesante. Vámonos, Heraclito, a un corte de comerciales y continuamos hablando de servicio público. Muy bien. Continuamos en uno a uno con Heraclito Landines luego de un corte de comerciales. Continuamos en uno a uno con Heraclito Landines, representante a la Cámara. Representante, nos hablabas de el servicio. Hoy, ¿qué estás haciendo desde la Cámara? ¿Cómo se refleja esa vocación por el servicio en tu actividad del día a día? Yo fui el coordinador ponente de un proyecto de ley, un proyecto de ley estatutaria muy importante, que es el proyecto de la jurisdicción agraria, que es el que creó una jurisdicción en la rama judicial para atender todos los procesos judiciales asociados a la tenencia de la tierra y facilitar el acceso a la tierra a los campesinos. Eso significa todos mis antepasados. Y hay un libro que se llama Ciervo sin tierra, de Eduardo Caballero Calderón, que habla de un campesino que no tenía tierras, tenía que ir donde el hacendado para que le dejara un pedazo de tierra para cultivar y después le daba la mitad al hacendado. Y esa es la historia de la mayoría de los campesinos de este país, que no han tenido tierra. Y los orígenes de los conflictos colombianos, el conflicto armado se originó por la tierra, por el conflicto de la tierra en Colombia. Entonces la jurisdicción agraria corresponde al punto uno de los acuerdos de paz, al punto de los acuerdos de paz, que es el tema agrario. Facilitar uno, que se defina quién es el propietario de la tierra en Colombia, la tierra rural, porque hoy el 52% de la tierra rural no se sabe quién es. Y los terrenos baldíos, es decir, los de la nación, que no tienen un propietario legítimo, si no son de la nación, muchos están en manos de particulares, sin propiedad. Entonces esos predios que son de la nación deben ser usados por quien la trabaja esa tierra, es decir, por campesinos, que haya reforma rural. Y dos, para facilitar que los campesinos, uno, para definir la propiedad de esa tierra. ¿Quién es en realidad la propiedad de la tierra? Y por eso acordó hacer el catástrofe, actualizar el catástrofe, para saber quiénes son los poseedores de la tierra en Colombia. Y que además tributen. Si tienen tierra, pues le pagan los tributos a los municipios. Y dos, para facilitar el acceso a la tierra de los campesinos en este país. A mí me pidieron que fuera el coordinador ponente, sin buscarlo, pero fui el coordinador ponente y lo aprobamos. La aprobamos, la ley estatutaria de la jurisdicción agraria. Ahora viene la otra ley, que es la ley ordinaria, que es el procedimiento. ¿Cuáles son los procedimientos para esa jurisdicción? Es muy importante. ¿De forma práctica, aprobar esta ley, qué consecuencias tiene? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces van a entrar a funcionar juzgados agrarios, donde se llevarán los casos de la propiedad de la tierra y de acceso a la tierra de los campesinos. Son cerca de seis juzgados agrarios en todo el país y un tribunal agrario. Y tendrán como órgano de cierre la Corte Suprema de Justicia en la sala civil, agraria y rural. Es decir, eso en la práctica. Porque hoy esos casos se lleva a la jurisdicción civil. Y los civiles de negocios. Pero el tema agrario es sobre el derecho agrario y es el acuerdo que hizo el Estado colombiano con las FARC. Vamos a crear la jurisdicción agraria para que los campesinos tengan acceso a la tierra y se divina los conflictos asociados a la tierra y se sepa quiénes son los poseedores y los dueños de la tierra en ese país. Eso va a cambiar. El Estado colombiano ha sido muy lento. Los acuerdos con las FARC se firmaron en el 2016. Hace ocho años. Y hasta ahora en este gobierno y en este Congreso se aprueba esta jurisdicción agraria. Yo creo que ese es el proyecto más importante que yo he liderado. Además de otros. Por ejemplo, la mesada 14 para las fuerzas militares y de policía. Pero es el más importante porque es un proyecto de país. Quedemos hablando de agro en ratico que yo creo que es verdaderamente importante y es una deuda pendiente que tenemos con este país y con la población. Digamos, Colombia es un país increíblemente ineficiente desde el punto de vista agrario. Hay muchísima tierra productiva no siendo explotada. Y hay un tema que siempre sale y vuelve y se esconde que es el tema del ajuste de los avalúos catastrales agrarios. Que solo, digamos, por lógica de incentivos debería promover la productividad. Que de forma simple y simplemente para ponérselo a nuestras audiencias es si una finca que vale mil millones está evaluada en 50 pues paga muy poquito y no hay incentivo a ponerla a producir. Pero si paga un catastro acorde con su avalúo real pues si no la puedes producir tendrás que vendérsela a alguien que vaya a producirla para poderla sostener. Ese es un asunto importante, es un asunto sobre el que se está trabajando. En ese tema se está trabajando porque tiene que haber una actualización catastral de los periodos en Colombia en lo rural. Sí. En lo rural. Hay fincas en este país que pueden estar produciendo y que valen mil, diez mil millones de pesos pero que tributan como si fuese una finca, como usted lo acaba de decir, de 50 millones. Es decir, muy bajo. Y cuando se habla de la actualización catastral significa que se reconozca el valor real de estos predios en dos sentidos. O si el poseedor o propietario tiene la finca en este caso para solamente tenerla, entonces que la ponga a producir. Para que la ponga a producir para la sociedad colombiana. Y además, para que le pague lo que le corresponde al Estado colombiano vía tributos, vía impuestos. No es posible que una finca que cueste mil millones de pesos pague 30 mil pesos de impuesto previo. No es posible. Que pague de acuerdo al valor. Realmente nunca se da acuerdo al valor comercial sin un avalúo catastral que se acerque más o menos al avalúo comercial. Y en eso tenemos que trabajar en todo el país. Pero en todo el país, sobre todo donde hay grandes concentraciones de la tierra. Y fíjense que el presidente Gustavo Petro ha planteado ese camino, seguir con la actualización pero además, hacer una reforma agraria de una manera más concertada. Es decir, a estos grandes propietarios véndame la finca, véndame la finca yo se la compro precios comerciales para entregársela a los campesinos. Antes nos decían en campaña que íbamos a expropiar la tierra, que éramos enemigos de la propiedad privada cuando es todo lo contrario. Sentarse y se sentó con los ganaderos que tienen las mejores tierras productivas del país. Los grandes valles en este país, Valle del Magdalena, los valles de los ríos, Valle del Cauca y valles de los ríos del Orinoco, de los llanos colombianos, están en manos de grandes ganaderos. Esas pueden ser tierras productivas para producir alimentos. Pero igualmente el presidente de la república dijo señores Fedegan, véndanos la tierra. Y nosotros se la compraban. Y creo que ahí usted tiene toda la razón. El Estado colombiano, porque es, alguien dice, un gran elefante lento, tiene que ser más eficiente en esos procesos. Hoy ya deberíamos haber comprado millones y medio de hectáreos. No hemos alcanzado a comprar esas. Porque se ha presupuesto toda la plata, pero comprarle más tierras a los ganaderos, más tierras a los grandes latifundistas y hacer la reforma agraria en este país. Que no haya siervos sin tierras. Que cada campesino tenga su tierra para cultivarla, para producir alimentos. Pues muy interesante. Vamos de nuevo a un corte de comerciales. Continuamos con el representante de la cámara, Heráclito Landines, en uno a uno luego de un corte de comerciales. Continuamos en uno a uno con el representante de la cámara, Heráclito Landines. Estamos hablando de temas de ruralidad. Que no haya siervos sin tierra. Que no haya siervos. Y antes de pasar a eso, yo quería preguntarte, porque es una de las cosas que siempre me surge a la hora de discutir cuál es el modelo agrario ideal que permita la competitividad y que permita, por supuesto, el progreso de la gente. ¿Hay algún país que sea como un ejemplo a seguir en este tema de la gestión y administración de la tierra? Yo creo que los países europeos han mostrado que se puede hacer. Ellos han mostrado vía la acción del Estado equilibrando, digamos, la ruralidad con lo urbano. Y eso implica, entre otras cosas, un esfuerzo por entregar la tierra, pero por subsidiar la producción agraria. Incluso, no solamente los países, sino toda la Unión Europea. Yo estudié en España en el 2002 y en esa época, no tengo los datos ahorita, pero por cada campesino que tenía una vaca, el Estado le subsidia con un euro. Se subsidia la producción agraria, se subsidia a los granjeros, a los campesinos de esos países, pensando en que tiene que existir soberanía y producción, soberanía alimentaria y producción alimentaria de cada uno de los países. Ellos protegen lo de cada uno. Y en ese mismo sentido, graban el ingreso de alimentos del exterior. Entonces, por ejemplo, no importaban bananos de América Latina, Colombia y Ecuador, sino hasta que no se consumiera y no se produciera, no se compraba hasta el último banano producido en Canarias y GES de España. Primero lo de ellos. Entonces, si vamos a importar bananos de Colombia, que se compruebe, que se compruebe que no hay ahí mismo en Canarias producción de banano para venderlo a los otros perros. Es decir, ellos protegen, son proteccionistas y por eso aquí muchos campesinos se quebraron en los 90, campesinos no, y pequeños productores agropecuarios con la apertura económica de la época de Gaviria, y todo el sistema neoliberal. Entonces, se acabó con la producción de trigo y de cebada en Boyacá, por ejemplo. Se acabó con la producción de... se disminuyó la producción de pocos porque comenzó a importarse, que hoy se sigue importando. Y en ese escenario se quebró mucha gente. La producción de maíz, la producción de maíz en la costa caribe, de algodón en el Tolima, porque abrirnos a comprarle a los europeos o a los americanos sus productos cuando allá son subsidiados. Es decir, no pueden competir bajo ninguna condición. Entonces, creo que lo primero que tenemos que aprender en Colombia y hacerlo, y eso lo estamos haciendo, es reforma agraria, acceso a créditos baratos para que compren maquinaria y además garantizar algunas cadenas de producción con los pequeños productores que en algunas partes del país se está haciendo. Por ejemplo, cuando los movilizados de las FARC se les está comprando miel que producen, ají que producen en algunas regiones del Cauca, de Caquetá, y eso significa garantizar la compra. O asociaciones de grandes con pequeños, como por ejemplo en el Catatumbo, pequeños cultivadores de Palma, de no 8 o 10 hectáreas asociados con medianos productores de Palma. Eso significa garantizar la compra y garantizar los ingresos de los campesinos. Hablemos de paz. En general, ¿cuál es tu visión de camino para búsqueda de la paz y en esa búsqueda de la paz y en esa búsqueda de una sociedad que viva en armonía? ¿Qué tan importante es justo el tema que estamos hablando del asunto de la tierra? Yo creo que ese es un punto esencial. Para algunos la tierra no es un bien generador de capital, pero en Colombia sí. Es muy importante la propiedad de la tierra y el acceso a la tierra a los campesinos. Que sean propietarios de su tierra. En segundo lugar, tiene que haber un interés de toda la sociedad colombiana en apostarle a la paz. Porque es el principal problema que tiene este país. De ahí se derivan muchos otros. En seguridad en las ciudades, las desigualdades sociales, la poca inversión en las regiones. Y necesitamos que, como lo está haciendo el presidente Gustavo Petro, no levantarse de la mesa hasta avanzar en los diálogos a una negociación de paz con el ELN, con la disidencia de la FARC, con la nueva marquetaria. Pero necesitamos que otros sectores también participen activamente. Desde lo legal, digamos, y también voluntad de paz del ELN y de los otros grupos insurgentes. No solamente del Estado, sino de las dos partes. Pero que además la iglesia, los gremios, los medios de comunicación, como lo que usted está haciendo, hablar de paz en un programa como estos, le apuesten a la paz. Porque, lo hablamos hace rato, nosotros no hemos tenido una época de paz en Colombia. Hemos tenido las violencias, todas las violencias acumuladas. Y lo que usted decía, lo que se vio en la final de la Copa América, eso hace parte de la violencia cultural que tenemos todos adentro. Es decir, ir allá, violar todas las normas para ver un partido de fútbol, meterse por el ducto del aire acondicionado, es una cosa. Y uno asume que los que han podido vivir a la Copa América tenían ingresos suficientes para pagar un vuelo, para pagar la entrada a la Copa América que me dice, bueno, hay gente que ha estudiado, hay gente que se ha formado, entonces, ¿cómo está haciendo eso? Entonces, algo que está en la conciencia colectiva que es el camino del atajo, el camino de enriquecerse fácil por el narcotráfico, el camino de la violencia. Y eso, solamente podemos cambiarlo hoy para las generaciones que vienen, pero hoy. Por eso yo sí apoyo irrestrictamente al presidente Gustavo Petro en apostarle en la paz. Tenemos que todos jugarle a la paz, sino este país cada día será peor. Supongo que allá dentro de eso hay un rol fundamental que juega la educación y no está hablando de la instrucción y la educación en matemáticas y sociales, sino la educación en el civismo. Es decir, creo que vivimos Bogotá al mismo tiempo o llegamos a Bogotá al mismo tiempo, más o menos en la época del alcalde Antanas Mocus, que nos probó en un par de años que se podía, que hubo un laboratorio que funcionó. ¿Cómo convertir esa vaina en un laboratorio, digamos, ponerlo a gran escala y sostenible? Sí, esa es una opuesta de país, de sociedad, Mocus los puso aquí, por ejemplo, a cruzar por la cebra. Sí, los puso a parar en el paradero. O que no? Claro. Y decía Mocus en su momento, el conductor puede educar al peatón, puede educar al pasajero, parar en los paraderos, no parar en cualquier lugar. Después, todo ha cambiado en Bogotá, pero en esa época era un mundo más salvaje, porque cada bus era un propietario, cada bus era un enemigo y el otro. Hay un sistema más o menos organizado que le falta, como el metro, el metro personal le falta. Pero yo creo que esa es una apuesta de sociedad. Bueno, desde el gobierno, del presidente, del congreso, los medios deben ayudar mucho y no solamente transmitiendo temas comerciales, sino una, digamos, unos programas que le lleguen más a la gente para formar a la gente. Ahí todos tenemos que ayudar mucho. Fascinante charla, representante, el tiempo en televisión ya sabes que es muy corto. Gracias por acompañarnos hoy en Uno a Uno. Ramiro, gracias por la invitación, muy agradable escucharlo y muy agradable conversar de la vida con la gente. Muchas gracias. Estuvimos hoy con el representante Heráclito Landines en Uno a Uno. Yo soy Ramiro Avendaño y nos vemos en nuestro próximo episodio. Uno a Uno.